Queridos amigos, soy Carlos Alberto Rodríguez y los invito a escuchar en este programa Cosas de mi país lo que son realmente cosas de mi país y canciones de mi país. Acompáñenos. Un abrazo. Cosas de mi país con todos ustedes para poder compartir algunos materiales a través de la televisión. La semana anterior y esta que va corriendo, una gripe importante, nos ha traído mal y bueno, pero de todas formas nosotros estamos con muchas ganas de realizar este programa. El saludo a toda la gente que, bueno, está en cama, está engripada y que de todas formas tiene que salir a trabajar o hacer sus cosas diariamente. Vamos a comenzar, si les parece, en esta oportunidad por el departamento de Durazno. Vamos a conocer algunas imágenes del centro de la ciudad de Durazno y también vamos a ir a la Ruta Nacional Nº 5 a conocer el zoológico de Durazno. Es uno de los paseos impostergables cada vez que una persona viene a Durazno o pasa por Ruta Nacional Nº 5. Vamos a charlar con el Intendente de Durazno, Ingeniero Benjamín Irazábal, parte de la nota que estuvimos realizando con él y también con el Director de Servicios de la Intendencia de Durazno, Marcos Tiscordio, que nos habló justamente de cómo viene funcionando este zoológico que hace muy poco tiempo fue totalmente remodelado. Primera parte de este material que vamos a compartir con todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! La ciudad de Durazno es una ciudad mediana, tenemos 35.000 habitantes y está teniendo en los últimos años una importante transformación de la mano de todo lo que es la agroindustria, de todo lo que es la producción rural, de todo lo que es la producción forestal. Hoy el paisaje de nuestra ciudad y de nuestro departamento está cambiando. Hoy es habitual ver las pandillas con tractores, con cosechadoras, con camiones de madera, con camiones de grano, cosas que hace 5, 6, 7 años atrás era impensable ver. Y eso sin duda que ha repercutido en nuestras ciudades y localidades del interior del departamento. Durazno es una ciudad que se exhibe totalmente limpia con un ornato público que ha sido muy bien trabajado, prolijamente trabajado, que hace que, por ejemplo, el alumbrado rinda mucho más por las noches, pero también podemos disfrutar de paseos públicos como en este que estamos hoy aquí, el zoológico de Durazno, que es realmente de los puntos fuertes, de los atractivos fuertes desde el punto de vista turístico. En este momento estamos en el paseo de invierno más importante que tiene la ciudad de Durazno, Zoológico Departamental y Parque de la Espanidad. Como ya bien lo dijo en la locución anterior, el intendente fue absolutamente remodelado entre el 2005 y 2010. Esta administración está sumamente preocupada por mantener y mejorar lo hecho por la administración anterior. Podemos ver nítidamente la ampliación que se está haciendo en la zona del Parque de la Espanidad para recuperar y ampliar espacios verdes. Partes de ellos van a ser incorporados al zoológico. Se están en una etapa de remodelación de espacios y jaulas para el traslado de algunos animales, completamente los osos. Ampliación de la jaula de los pumas. Se produjo hace 15 días un intercambio de animales con la Intendencia del Zoológico de Salto, Intendencia de Salto. Estamos a la espera para la próxima semana con otro intercambio con la Intendencia de Artigas. Recibimos la semana pasada la visita y controles correspondientes por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Reserva Fauna. Fue felicitada la Intendencia al respecto por el estado que tienen sus animales. Y bueno, en esta etapa del año, otoño-invierno, el zoológico se transforma en el paseo más importante de la ciudad. Esperamos poder incorporar alguna otra. Haremos tratativas con los zoológicos de la Intendencia de Montevideo. Sabemos que es difícil, sabemos que es un tema complejo de costo, alimentación, pero bueno, el intento se va a hacer. Este paseo está abierto todos los días del año, salvo cuatro días. Su horario es continuo de 7.30 de la mañana, 19 horas. Hoy, sábado de mañana, que tú viniste temprano, podés ver que ya hay gente en el mismo. Convive lo que es el zoológico, convive lo que es el zoológico con las actividades culturales o recreativas del parque, sin ningún tipo de inconveniente. Al contrario, se retroalimentan las dos. Y la mejora del mismo o el mantenimiento fundamentalmente ha resaltado y apreciado, y así lo transmiten por los diferentes vías de comunicación, fundamentalmente por visitantes fuera de la ciudad de Urano. Está en un punto estratégico sumamente importante, kilómetro 183 de la ruta 5. Si se llega a concretar a corto plazo la posibilidad de las aguas termales en la localidad de Centenario, la importancia de este paseo se incrementaría mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ir a la primera pausa en el programa, gracias a toda la gente que se comunica con nosotros de todas partes del país, de las estancias, de la campaña profunda de nuestro Uruguay, de las ciudades, bueno, de los pueblos, de todos lados. El agradecimiento a todos es muy importante que lo puedan hacer, porque bueno, en definitiva, hacemos una medición de cuánta gente mira cosas de mi país. La pausa y enseguida volvemos. Y bueno, estudiando ofertas ya para el verano, que seguramente me vaya con Flor de la B, porque ahora estoy trabajando con ella en Calle Corrientes, haciendo la obra que es gauchita, mi mucama.